...de que tiene que velar ante cualquier peligro o amenaza, ya sea sobre la integridad territorial o una amenaza exterior. ¿Y el golpismo es una amenaza? Sí, pero no hay ninguna sentencia sobre golpismo. Bueno, sedición. Sedición, pero no es golpismo. ¿Para el caso? Sí, pero una amenaza exterior también. Y en el caso de que se haya detectado que sobre una detección de un Pegasus se encuentre otro Pegasus y que se entienda una amenaza exterior, se esté espiando al presidente del gobierno, a la ministra de Asuntos Exteriores, en el entonces la señora Alaya, a la ministra de Defensa, la señora Margarita Robles, al ministro de Agricultura y Pesca, que lo has dicho tú antes, Luis Planas, con amplios conocimientos sobre Marruecos. Porque fue embajador en Marruecos. Embajador en Marruecos y sobre todo Marruecos tiene unos intereses en pesca. Todo parece estar relacionado. En pesca bastante grandes y sobre todo porque está ya de alguna forma totalmente acreditada que al señor Macron y a su gobierno Marruecos ha estado espiando. Entonces no es nada descabellado que todo apunta a que Marruecos también en España ha estado espiando. Claro que es un problema grave, no, gravísimo y coincido con Ricardo. Es grave que al presidente del gobierno, a cuatro ministros con alta responsabilidad de defensa, en exteriores, en un tema tan importante como es agricultura, el ministro del Interior, que tuvo una reunión con el secretario general de Estados Unidos, en la que se habló sobre la migración con Marruecos, el teléfono se llama Arlaska, está pinchado también, de CNI tiene un problema grave, no, gravísimo. Y todas las instituciones, todas, nadie es imprescindible. Si estuviera una empresa privada, la señora...